Han firmado una disposición que cierra 143 grados en primaria, 53 en media y 25 en técnica. Es equivalente a decenas de escuelas que se cierran. Yo le dije al viceministro que nos recibió arriba, y lo digo acá, nosotros no vamos a permitir que financien la propuesta salarial cerrando cursos y grados. Vamos a pelear para que no se cierre ni un solo curso, ni un solo grado. Para nosotros la escuela pública no debe ser como quiere el gobierno solo para un sector de vulnerabilidad social. La escuela pública tiene que ser para todos y todas, garantizar la igualdad de oportunidades, policlasista, como la pensó Belgrano, como lo pensaron nuestros héroes del Bicentenario. Vamos a pelear por eso, están aumentando el subsidio a la enseñanza privada y están cerrando grados y cursos, porque quieren que a la escuela privada vaya la clase media y la clase más favorecida, y a la escuela estatal sea simplemente una escuela de contención. Para nosotros la escuela estatal es una escuela de transformación, que transforma a nuestros niños para garantizarles la igualdad de oportunidades. Por eso estamos peleando todos los que aquí estamos presentes. La primera decisión rápida que pudimos adoptar los gremios en conjunto mientras bajábamos de esta pésima reunión, en la cual, como nos dijo Eduardo, nos fue muy mal, es que tanto la UTE como entidad de base de CETERA y la Unión de Docentes Argentinos como seccional de un gremio nacional iban a participar activamente de la medida de fuerza nacional del 6 de marzo en reclamo del piso salarial. Bueno, ahora también nosotros vamos a parar ese día en contra del cierre de cursos como primer medida y nos vamos a reunir en la semana para continuar pautando medidas de acción directas. No vamos a dejar que cierren un solo curso y si esto sucede no vamos a ser cómplices como no lo va a hacer ningún compañero. Es vergonzosa la actitud de los funcionarios del Ministerio de Educación. En primer lugar, porque ni siquiera esperan el mes de marzo, que es el mes en que se está realizando todavía la reubicación para la inscripción de los chicos en los distintos niveles de la enseñanza. Es decir, que han resuelto con cosa tomada, con cosa juzgada, han resuelto sin consultar a nadie, fue muy clara esta reunión, sin consultar no a los legisladores de la Comisión de Educación, sino a los propios gremios docentes.